Saludos hermanos y hermanos, agradeciendo a Dios por darnos la oportunidad de encontrarnos una vez más en tu programa La Red, Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Hoy vamos a compartir un tema del cual se ha predicado mucho, pero personalmente yo entiendo que algunas veces se tiende a confundir y es la realidad de la cruz. Antes que nada, dándole una mirada de una manera muy resumida, porque el tema es muy amplio, recordar que la cruz de Cristo es el símbolo central de la fe cristiana y que representa el sacrificio supremo de Jesús por la humanidad. La cruz no es solo un objeto de sufrimiento, sino el medio por el cual Dios muestra su amor redentor hacia nosotros. Todos conocemos que en la cruz Jesús cargó con nuestros pecados y que a través de su muerte nos ofreció la salvación, reconciliando a la humanidad con Dios. La cruz de Cristo es ante todo una cruz redentora, porque por medio de ella se abrió el camino hacia la vida eterna. Y ese es el acto más grande de amor y de obediencia. Donde Jesús, aceptando voluntariamente la voluntad del Padre, valga la redundancia, se ofreció en sacrificio por todos nosotros. Como nos dice la palabra en Juan 2.24, de su muerte brotó vida, dando fruto en la resurrección y redención de quienes creen en él. Así, la cruz de Cristo no es solo un símbolo de dolor, sino de victoria, de transformación, de esperanza, de vida y a la vez un llamado a morir a nosotros mismos para vivir plenamente en Dios. Bueno, mis hermanos, morir a nosotros mismos es un concepto clave en la vida cristiana. Eso significa renunciar a nuestro egoísmo, a nuestro deseo desordenado, al pecado, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Es un proceso de transformación interior en el que nosotros dejamos de vivir para nuestras ambiciones personales y entonces permitimos que Dios viva en nosotros. Así, cuando Jesús dice en Lucas 9.23, si alguno quiere vivir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Jesús nos está invitando a abandonar el control que a veces queremos ejercer sobre nuestras vidas y rendirnos a su plan, su plan salvífico para nosotros. Morir a uno mismo implica dejar de lado el orgullo, el autosuficiencia, las metas egoístas para hacer lo que a Dios le agrada e incluso aunque nos cueste. Esto puede incluir renunciar al pecado y esto es abandonar hábitos, actitudes, comportamientos que nos separan de Dios. También incluye aceptar la voluntad de Dios, que significa vivir no según lo que queremos, sino buscando la voluntad de Dios en nuestras decisiones diarias. Es un trabajo día a día. También implica sacrificio y servicio. Que es poner las necesidades de los demás antes que a las nuestras, sirviendo con humildad como Jesús lo hizo. Vemos como el apóstol Pablo explica claramente en Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Morir a nosotros mismos, mis hermanos, significa dejar que Cristo viva en nosotros, de modo que nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestros deseos reflejen su amor y su propósito. En resumen, morir a nosotros mismos es vivir una vida de entrega a Dios total, buscando su voluntad por encima de la nuestra y dejando que Él transforme nuestro corazón. Como te decía anteriormente, que hoy vamos a hablar sobre la cruz personal, quiero iniciar haciéndote esta pregunta, que seguramente te hará reflexionar profundamente. Y es esta, ¿tu cruz es redentora o es destructora? Date un momentito para pensar en eso. Sabemos que todos en la vida llevamos una cruz, pero no todas las cruces son iguales. La cruz que Cristo llevó fue una cruz redentora, un sacrificio por nuestra salvación. Pero, ¿qué pasa con esas otras cruces que cargamos cada día? Esas cruces que a veces sentimos como un peso insoportable. Esas cruces que nos están moldeando y transformando o son cruces que nos están destruyendo. Es bueno que pienses en eso. Algunas veces llegan a nuestra vida por circunstancias que no podemos controlar, pero hay otras que son consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestro pecado, de nuestra resistencia a hacer la voluntad de Dios. Y por eso, mi querido hermano y hermana, hoy quiero invitarte a que hagas una pausa y te preguntes, ¿la cruz que llevo hoy, me está acercando a Cristo, me está redimiendo o me está alejando de Él y me está destruyendo mi vida espiritual? Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Lucas 9, del 23 al 27. Aquí Jesús nos ofrece una invitación radical. Aquí la cruz no es una opción, sino es una condición indispensable para ser discípulo. Sin embargo, no es fácil aceptar ese llamado, porque la cruz es sinónimo de sufrimiento, de vergüenza, de sacrificio. Y muchas veces no estamos dispuestos a sacrificarnos, a sufrir vergüenza, a sufrir de cualquier manera. Bueno, desde nuestra niñez nosotros venimos cargando cruces, situaciones que nos hacen sufrir, ya sea por rechazo, por vergüenza, por limitaciones que nos impiden crecer espiritualmente. Y muchas veces tratamos de olvidar o de rechazar estas cruces. Pero si no la aceptamos como una acción redentora que nos une a Cristo, nuestro sufrimiento será solo eso, sufrimiento sin propósito, que no nos lleva a ningún lado. La cruz y el seguimiento con Jesús, eso es importante. Vamos a ver esto. Jesús nos llama a tomar esta cruz diariamente, pero ¿qué significa esto realmente? Para nosotros poder entenderlo, debemos profundizar en lo que Jesús experimentó en la cruz. Y sabemos que la cruz de Jesús no fue solo un símbolo de dolor, fue un acto de obediencia y de amor perfecto hacia nosotros y al Padre. Por eso vemos que en Juan 12.24 nos recuerda el principio de sacrificio. De cierto, de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús es ese grano de trigo que al morir dio frutos en la resurrección. Y nosotros, al tomar nuestra cruz y morir a nuestro propio yo, también podemos dar fruto y ser transformados a través de esa cruz. La cruz es todo aquello que nos avergüenza de nosotros mismos, que nos frena como cristianos, lo que no impide hacer la voluntad de Dios. Pero cuando rechazamos la cruz, cuando la vemos solo como un sufrimiento, entonces solo como una carga, solo como algo que no encuentro que hacer con ello. Entonces, ahí es que perdemos el sentido redentor de la cruz y de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A través de esa cruz, el Señor nos va moldeando. Por eso, la cruz la debemos cargar con paz y sin quejas. Porque muchas veces no es fácil, es fácil quejarse de las cruces. Muchas veces sentimos que son injustas, que nos impiden avanzar. Pero Jesús nos enseñó algo crucial. La cruz debe ser llevada con paz, sin quejas ni reproches, con amor. El ejemplo más grande que tenemos es el mismo Cristo, que en su sufrimiento, Él no abrió la boca, según nos habla Isaías 53. Aceptó su cruz con total confianza en la voluntad del Padre. Y esto es lo que nosotros también debemos hacer. Cuando llevamos nuestra cruz con paz, entendemos que no es un castigo, sino que es un instrumento de transformación. Que a través de esa cruz, yo voy a ser transformada. Se va a limpiar mis pecados. Así como Jesús fue moldeado en obediencia a través del sufrimiento, como lo vemos en Hebreos 5.8, nosotros también somos moldeados para ser como Él. Y en Hebreos 9.14, nosotros vemos, Cuanto más la sangre de Cristo purificará vuestras conciencias de obras malas para que sirváis al Dios vivo. Al aceptar la cruz, estamos participando de la purificación de nuestra vida, permitiendo que Dios moldee nuestro carácter, nos libere del pecado, y nos transforme para servirle de una manera plena. Porque para poder servir a Dios de una manera plena, de una manera sana, debemos ir quitándonos todo eso, moldeando nuestro carácter. Por eso, la cruz es una decisión, no es una imposición, que el Señor no nos impone nada. Es importante que entendamos eso, hermano, que tomar la cruz es una decisión personal, no es que nos lo imponga el Señor. Jesús nos da la libertad de elegir. Por eso vemos en Lucas 9.23, Él comienza diciendo, Si alguno quiere venir en pos de mí, significa que no es obligatorio. Pero si queremos ser discípulos, entonces debemos tomar esa decisión. Tomar la cruz significa decir sí a lo que nos hace sufrir. Pero con una perspectiva de fe, no cargando la cruz por obligación, sino porque comprendemos que es el camino hacia la vida eterna, hacia el fruto que Dios quiere producir en nosotros. Sin embargo, el hombre, por naturaleza, no quiere aceptar la cruz. Solo nosotros podemos tomar la decisión de la cruz. Pues no cuesta entender el propósito, no cuesta entender el sufrimiento, pero tenemos una ayuda. Solo el Espíritu Santo nos hace comprender la cruz. El Espíritu Santo está ahí. El ser humano, por su propia fuerza, no puede aceptar y vivir la cruz. Solo el Espíritu Santo puede darnos la gracia para comprender, aceptar y vivir la cruz. A través de su Santo Espíritu, uniéndola a Jesús. Sin el Espíritu Santo, solo veremos sufrimiento. Y con el Espíritu Santo, entonces podemos ver redención. La cruz se vuelve más ligera cuando la asumimos con la misma paz con la que Jesús la llevó, la asumió. Jesús no llevó la cruz quejándose. Jesús llevó su cruz en silencio, tranquilo, en humildad, en paz, callado. Solamente conectado con el Padre. Si aprendemos a caminar con nuestra cruz, como Jesús lo hizo, no con resentimiento ni con quejas, sino con confianza, con entrega, entonces estaremos siendo verdaderamente moldeados a su imagen. Solo así. La cruz en su esencia no es solo sufrimiento. Es un proceso de muerte al yo. Ese yo que nos domina. Ese yo que siempre queremos ponerlo por delante. Ese yo que decimos, no, es que yo no acepto esto, yo no acepto esta cosa, a mí no me gusta esto, yo soy así. Y resurrección es una vida nueva. Apartando el hombre viejo y acercándonos al hombre nuevo. Que es un trabajo que estamos haciendo y vamos haciendo cada día. Pensemos en las cruces que todos llevamos. Para estar un poquito claro con las cruces. La cruz puede ser un padre de familia que lucha por proveer a sus hijos. Pero en ese proceso enfrenta bastantes fracasos laborales. Eso es una cruz. Una madre que se siente desbordada por el trabajo, las responsabilidades de sus hijos. Eso también puede ser una cruz. También puede ser aquella persona, un joven que lucha con alguna vergüenza de su pecado. O por la inseguridad en la fe. Eso también puede ser una cruz. Esas son cruces. Pero si las asumimos con paz, sabiendo que Dios está obrando algo más grande a través de esa cruz, entonces nosotros podemos transformarlas en instrumento de paz, en instrumento de salvación. La cruz nos redime, pero solamente cuando vivimos la cruz y cuando la unimos a la cruz de Cristo. Por eso, hermanos, quédate con eso. La cruz es la condición para ser discípulo de Jesús. Sin ella, sin cruz, no hay una verdadera redención y no hay una verdadera transformación. Sin cruz no hay redención. Por eso, Dios, el Padre, Jesús hoy nos invita a tomar nuestra cruz. Pero no con quejas, no como un castigo, sino como una decisión consciente de seguirle y de morir a nosotros mismos para poder dar frutos, para ser moldeado. Y te pregunto, ¿estás dispuesto a tomar tu cruz hoy? Tómate un momentito y reflexiona esta pregunta. ¿Estás dispuesto a esa cruz que tienes tomarla? Pero ya de la manera que te he venido explicando, ¿estás dispuesto a tomar esa cruz de esta forma y dejar que Dios te moldee a través de ella? La decisión está en tus manos. Pero recuerda que no estás solo, que no estás sola. Que el Espíritu Santo te dará la fuerza y la gracia para poder llevarla como lo hizo Jesús. piensa un momentito, reflexiona esa parte. ¿Cómo estás llevando esa cruz? Esas que tienes en tu vida. Hermano, hermana, te invito a que hagamos de este momento una decisión de tomar nuestra cruz de cada día, sea cual sea la cruz que tengamos. pongamos nuestras vidas en manos de Dios y que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, que nos dé la paz para asumir nuestra cruz con la confianza de que Él nos está moldeando para algo mucho más grande. Por eso te invito a que hagamos esta oración. Señor Jesús, hoy te entrego mi cruz, mi sufrimiento, mis vergüenzas y todo aquello que me impide hacer tu voluntad. Dame la paz que tú tuviste en el Calvario y ayúdame a unirme a tu sacrificio redentor. Espíritu Santo, dame la fuerza para comprender, para aceptar la cruz sabiendo que en ella está mi salvación y mi transformación. Que a través de la cruz es que voy a poder tener redención. Que a través de la cruz es que voy a caminar, es que voy a transitar ese camino de salvación. que sin una cruz yo no te voy a poder ver, no voy a conocerte. Que sin la ayuda del Espíritu Santo no voy a poder cargar la cruz. Por eso te pido Espíritu Santo que nos acompañes a poder cargar con nuestra cruz. Amén. Esto acercarnos a Jesús entregarle nuestra cruz es lo que nos va a ayudar a nosotros poder ver el rostro de Jesús. Poder ver esa vida nueva que Jesús fue a prepararnos, esa morada que Jesús fue a prepararnos, esa morada para estar con Él. Pero eso implica que nosotros tenemos que prepararnos acá en este mundo. Tenemos la oportunidad de poder llegar a estar y a vivir con Jesús, con el Padre, vivir con ellos que están esperándonos a cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar esa decisión. Tenemos que tomar esa decisión de llevar nuestra cruz y de llevarla con paz y de saber que si no es a través de la cruz nosotros no vamos a ser redimidos como lo fue Jesús. Nosotros no vamos a gozar de esa vida eterna porque necesitamos morir al pecado, necesitamos morir al hombre viejo y a través de felicidad, de gozo, a través de eso nosotros no vamos a lograrlo. necesitamos moldearnos y ese es el instrumento que el Señor ha destinado para nosotros poder vivir una vida eterna, para nosotros poder ser moldeados, para que el grano de trigo nuestro, nosotros caigamos a tierra y luego entonces poder renacer como un hombre nuevo. por eso te invito nuevamente a que te sientes y analices cuáles son esas cruces que tú tienes y de qué manera las estás llevando, de qué manera tú estás cargando con ella, porque si la sigues cargando, quejándote y sin amor, entonces esa cruz solo va a ser sufrimiento. Te invito hermano a que hagas ese momento de reflexión. Gracias y que Dios te bendiga. Gracias y que Dios